Estamos trabajando. No sé, no sé. Es que es muy sencillo, mira, no hay pretextos cuando queremos hacer las cosas. Tú trabajas que 10 horas al día, te quedan 14 horas libres. Trabajas 12 horas al día, que dudo mucho que estés trabajando 12 horas al día, te quedan 12 horas para hacer muchas cosas más. Ahora, si tú estás trabajando 12 horas al día, pues tú vienes a este mundo a ser feliz, vienes a este mundo a vivir, a ser feliz. Si estás trabajando muchas horas, estás desperdiciando tu vida. Sí, vas a generar lo mejor dinero, pero ¿y tu vida? Desde ahí empezamos, y es parte de la sanación. Si le tienes que estar dedicando mucho tiempo al trabajo, está desperdiciando tu vida. Ponte tus metas en la vida y búscate un trabajo que te ayude a cumplir tus metas. Y en la medida que haya personas que acepten tener un trabajo, ser prisionero de ningún trabajo, va a seguir habiendo prisioneros. Los mismos empresarios van a empezar a, o sea, empiezan a, dice, bueno, pues hay mucha gente que si quiere trabajar conmigo 12, 14 horas, pues le seguimos, lo seguimos, seguimos así. Pero a medida de que empiece a haber, que empiece a no existir personas que quieran trabajar más de 12 horas al día, van a empezar a eliminarse sus trabajos de 12 horas. Y entonces, en poco tiempo, puedes lograr más cosas. Hay que empezar a cambiar la mente.